A veces caminando por las calles de Europa o América veo rostros muy tristes, veo rostros preocupados y no veo muchas veces verdadera alegría. A veces son puras carcajadas pero que muestran que el alma no está llena. En cambio, como misionero en Medio Oriente he descubierto sonrisas que son pura alegría. ¿Dónde? En los campamentos de refugiados cristianos. Ellos lo han perdido todo. Han perdido sus casas, sus autos, sus ahorros, han perdido familiares asesinados. Y sin embargo, al haberlo perdido todo y al haberse unido a Jesucristo son realmente felices. Lloran, por supuesto, sus penas, pero gozan como no sabemos gozar nosotros porque estamos apegados a cosas que nos apartan de Dios. Por eso, tú que escuchas esto, te digo, si quieres verdadera alegría, busca unirte más a Jesús, confía más en Dios Padre y Él llenará tu corazón con una paz increíble que va a cambiar toda tu vida. Que Dios te bendiga.